Al momento de entregarme el alma, el que está aquí no se llena de amor, y mi paz me voy, y mi paz me estoy. 3, 2, 1, al aire. Estimados amigos, tengan una cordial bienvenida a este gran evento de la visita del Papa a Chile y a Perú, que lleva a cabo NS Radio, Televisión y NS Radio en todas nuestras áreas en el Perú y a través de las redes. Estamos acompañándoles el día de hoy, todo el equipo de NS en la locución Randy Brunello y un servidor Henry Moreno. Randy, cordial saludo, un gusto estar con el Papa. Igualmente, Henry, un saludo para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Esto es algo grande, el Papa Francisco ya está recorriendo los primeros metros, podríamos decir, de las calles de Santiago de Chile. Acaba de aterrizar en el aeropuerto de esta ciudad y ya ha hecho los saludos, podríamos decir, de cortesía y se está dirigiendo hacia la nunciatura apostólica. Como es costumbre, el Papa siempre se instala en su casa. Así es, vale la pena decir que estamos viendo las imágenes de CTV, vamos a contar siempre con imágenes de apoyo de CTV, lo estamos viendo desplazarse en el auto, estuvo ya con la presidenta Bachelet, hizo el recibimiento y esperamos todo este programa que vamos a decirle a continuación a todos ustedes que va a desarrollar en el país de Chile y posteriormente lo estamos recibiendo con mucha esperanza en nuestro país peruano. Tengamos en cuenta, Henry, queridos amigos, que este viaje no fue un viaje cortito, 16 horas de vuelo le esperaron al Papa Francisco cuando a las 8 y 35 hora italiana estaba despegando desde el aeropuerto de Fiumicino, dirigiéndose a Santiago de Chile. En el transcurso de su vuelo pasó por varios lugares, entre ellos primero evidentemente la República Italiana, después recorrió parte del territorio francés, España, Marruecos, Cabo Verde, Senegal, Paraguay, Brasil. También pasó por el territorio argentino a quien le prometió un mensaje muy importante y esas fueron las palabras de Greg Barker que dijo cuando pase por el territorio argentino dará un mensaje muy importante al presidente y al pueblo argentino. Todos los argentinos están esperando que el Papa visite a Argentina, o sea que algo de esperanza habrá en eso. Cuando le preguntaron dijo, dejémoslo que él lo diga y ya después sacamos conjeturas. Muy bien, mientras el Papa se va desplazando y se va dirigiendo en su primera ruta hacia la Nunciatura Apostólica, ¿por qué no vemos un poco el mensaje que ha mandado el Papa tanto a Chile como a Perú? Algunas ideas previas para que nos vayamos calentando. Lo más importante, por lo menos el perfil que vamos a tener en esta transmisión, es poder entrar en todo el contenido evangélico del Papa. El Papa ha dicho que quiere traer un mensaje de fe y de alegría de evangelización, ha dicho que nos quiere confirmar en la fe, en la esperanza, en la alegría del anuncio del Evangelio. Ha dicho el Papa, hermanos de Chile y de Perú, esa fue la primera frase en el mensaje que dijo hace pocos días, por lo tanto nos está aunando, está haciendo una unidad y esto es un tema muy importante. Muchas personas nos preguntaron, pero bueno, ¿por qué comenzar con Chile si la visita para nosotros es lo más importante, Perú? Y justamente el mensaje del Papa vino a sellar esa iniciativa que NSE quiso tener a partir de comenzar esta visita con el viaje a Chile, porque evidentemente esto es un viaje a Latinoamérica. Solamente quedan tres países de Latinoamérica por recorrer al Papa Francisco, que estamos hablando de Venezuela, de Uruguay y Argentina. Entonces, podríamos decir, para nosotros como hermanos latinoamericanos, es un viaje más a nuestras tierras en general. Y esto ya marca una diferencia. Tengamos en cuenta también ese mensaje que deja con los distintos lugares que va a estar visitando. Tanto en Chile como en Argentina estará hablando con los pueblos autóctonos, con los pueblos aborígenes, en Chile con la Araucanía, aquí con los pueblos que se reúnen en el Amazonas. Y esto no solamente con los pueblos peruanos, vendrán de distintos países a reunirse con el Papa, vendrán también los araucanos de Argentina a reunirse, a encontrarse con el Papa en Temuco. Y esto quiere decir que es una visita no solamente a dos países, sino que es una visita que va más allá. Va a buscar unir, va a buscar poner esa esperanza y esa unión que tanto necesita. Una unión que yo quiero la pena resaltar, estamos haciendo también aquí en NSE a nivel de esta transmisión que hemos hecho. NSE con el Papa, en este caso en la visita a Chile, mi paz les doy, que es el lema que ha escogido. También nos hemos unido de las distintas producciones de NSE en Arequipa, en Lima, en la ciudad de Cusco, todos trabajando aquí de fondo, ustedes ven todo el mundo trabajando, precisando todos estos detalles porque queremos también seguir esa invitación que nos hace el Papa. Una segunda idea que nos ha dado el Papa, Randy, queridos amigos, es voy como peregrino de la alegría del Evangelio. El Papa siempre en sus visitas le hemos visto que se pone en el papel del peregrino, de aquel que va a compartir, que se une, ha dicho quiero ir a ver, quiero ir a ver los corazones, a escucharlos. De alguna manera esto es algo que ha hecho el Papa Francisco tan cercano a todos nosotros. Y fíjate que eso también en los dos países tiene distintas connotencias. Por ejemplo, hablando de la alegría, conocemos cómo el Papa se dirige a los jóvenes y sabemos perfectamente que va a tener un encuentro con la juventud de Chile que es muy esperado. Tendrá también un encuentro de cercanía para llevar la alegría del mensaje evangélico a nuestros hermanos del norte, que son los que más han sufrido las consecuencias de estas catástrofes naturales que hemos tenido el año pasado. Esto es llevar el mensaje también de la alegría del Evangelio a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades. Un tema muy importante también de esta visita que tenemos que tener muy en cuenta es el tema de la paz. De hecho, concreto en Chile, ha hablado de Mi Paz Les Doy, en muchos comunicados de la Conferencia Episcopal Chilena se ha hablado de esa interpretación de este lema Mi Paz Les Doy, la necesidad que tiene Chile en este momento de instancias de paz con todo el tema social, todo el tema político. Ha dicho la conferencia en Chile, pues que es un tema muy importante. Por eso ha dicho también en este mensaje, para compartir con todos la paz del Señor. No podemos perder de vista aquí una cosa es la paz del mundo y otra cosa la paz que Dios nos da. El Papa también ha hecho mucho énfasis en esa paz de Dios. Y no les olvidemos que en el encuentro con nuestro presidente, cuando el señor Pedro Pablo Pusicki va incluso a invitar oficialmente al Papa para que visite el país de Perú, allí el Papa le regala un olivo que tiene dos ramas y le dice que su función es la unión. Es decir, la unión es la paz. Si no hay paz es imposible que exista la unión. Y sabemos que el Perú estuvo pasando momentos muy duros que todavía no cejan en la parte política y seguramente la visita de nuestro Papa Francisco traerá también la paz a nuestro territorio. Esto quiere decir, es una visita que se prolonga, es una visita que no comienza el día 18. Es una visita que está comenzando hoy, que está recorriendo ya el Papa las calles de Chile y que está por lo tanto ya pisando suelo latinoamericano. Vuelve a utilizar esta palabra del encuentro, que también es como un lema a lo largo de todo el papado del Papa Francisco. Deseo encontrarme con ustedes, mirarlos a los ojos, ver sus rostros y luego dice, experimentar entre todos la cercanía de Dios. Eso es una cosa que en el Papa también ha sido como un norte, una perspectiva. La parte vivencial, el hecho de salir a las periferias, de tocar a mi hermano más necesitado. Por eso en el Evangelio dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Es la invitación que nos da el Papa, experimentar entre todos esa cercanía de Dios. Y yo vuelvo y recalco que es importante que su mensaje a una, el mensaje en estos dos países, Chile y Perú, países hermanos, y que queramos hacer unión, pero con una cosa vivencial, muy concreta. No son solamente bonitas palabras. Sí, y tenemos en cuenta, Henry, que también buscar el encuentro está muy marcado con el encuentro que el Papa va a tener con las comunidades autóctonas de América Latina. Esto es ya con vistas al marco del sínodo que vamos a vivir en 2019, que justamente está enfocado hacia estas comunidades de Latinoamérica, y sobre todo la Amazonía, porque hay una preocupación muy seria. El 17% de la selva amazónica ha sido devastada. Hay 250 proyectos entre explotación minera y represas que van a llevar a la Amazonía a un colapso. Y como dice el Papa Francisco, la Amazonía es el pulmón de nuestro mundo. ¿Qué vamos a hacer? Pues ese también es el encuentro, no solamente con esos pueblos, sino con el futuro con el que nos podemos encontrar. Más palabras que hacen parte del Papao de Francisco, ternura y misericordia que nos abraza y que nos consuela. Ha hablado mucho del tema de la misericordia, cómo no recordar siempre que nos invita, por ejemplo, cuando da una limosna, a decir, no darla solamente como quien suelta allí una monedilla, sino poder conocer la historia de esa persona que siempre está ahí, abrazarlo, tocarlo, saber su historia. Hace parte de ese mensaje de ternura y misericordia que es vivido, porque habla de un abrazo y de un consuelo. También ha dicho dar gracias a Dios por la fe y el amor a los más necesitados, especialmente, como él lo ha dicho, a los descartados de la sociedad. Esto es otro tema muy importante. Uno podría pensar que también existe ese tipo de descarte con toda la población en la Amazonía, en el caso de Chile, con toda la Araucanía, porque históricamente siempre se ha visto como un punto de vista desde arriba, ¿no? Eso es muy importante. Y fíjate que es uno de los puntos que justamente se subrayan. ¿Cuál es la importancia del viaje? ¿Qué temas va a haber? Los Mapuches son un grupo originario que había en Chile antes de la llegada de los españoles. Es un pueblo nómada, estuvieron en guerra permanente hasta la llegada de la independencia, luego se los ubica, por decirlo de alguna forma, ya imperiosamente en un sector, pero jamás se reivindican. Incluso muchos de nuestros hermanos están diciendo hace falta pedir un perdón porque ha habido un auténtico genocidio con estos pueblos. Vamos a tener en bien la presencia de nuestro Papa Francisco hablándole a estos hermanos y reivindicando la situación de todos estos pueblos que, sin duda, han estado aquí y merecen ser considerados dentro de la sociedad. Así es, ahí está una representación de lo que hablamos de ese amor hacia el prójimo, del cual nos dan en su mensaje. También nos dice, no están solos, el Papa está con ustedes, que la Iglesia entera los acoge y los mira. La paz, experimentarla con ustedes, está hablando, sólo Él la da y nos dice que esta paz es fundamento de nuestra convivencia y de la sociedad. Se sostiene en la justicia, hay que pedirla constantemente, es la paz del resucitado que trae la alegría e impulsa a ser misioneros, que lleva al encuentro, a una comunión compartida de una misma fe, celebrada y entregada. Fíjate que el concepto de paz siempre está centrado en Dios. El concepto judío de paz es la plenitud de Dios. A veces escuchamos también a sacerdotes, por ejemplo, durante la Santa Misa que nos invitan a dar esa paz que no se nos quede de una manera superficial, sino que verdaderamente deseemos esa plenitud de Dios al hermano que se encuentra a nuestro lado. El Papa nos lo está pidiendo a nivel social. Y una paz que también tiene que llevarse a los pueblos. Hay un punto candente, un punto que muchos han comentado, ¿qué va a pasar con la visita del Papa en Iquique? Porque todos sabemos que está allí siempre ese tema candente de la salida del mar a Bolivia, dirá algo, no dirá nada. Pero lo importante es el mensaje que el Papa nos trae. El Papa viene a decir, el diálogo es lo más importante, conservar la paz es lo más importante. Tengamos en cuenta, Henry, que el Papa, antes de despegar, le obsequia a los 70 periodistas que lo acompañan una estampa con un niño que carga a su hermanito muerto en las espaldas, esperando el turno para que su hermano pueda ser enterrado después de la masacre de Nagasaki. Y el Papa fue consultado y le dijeron, usted teme una guerra mundial. Dijo, un error puede llevarnos a la guerra en cualquier momento. Yo me quedé pensando, porque es una imagen fuerte, es una imagen de un niño ahí detrás, víctima de la guerra, y nosotros tenemos que tener en cuenta que no es una cosa que se aleje mucho de nosotros. Nosotros vivimos la guerra de una u otra manera, directa o indirectamente. A veces lo vemos un poco como alejado y que está ocurriendo en otras fronteras, pero también está muy cerquita y en nuestra cotidianidad. Ha hablado el Papa de que solamente Dios, Jesús, nos da el empuje para levantarnos y seguir. Palpar su cercanía nos hace comunidad viva que es capaz de conmoverse. Vuelve a utilizar esos términos prácticos. Palpar a Jesús en mi vida concreta hace que yo me pueda conmover. Somos hermanos que salimos al encuentro de los demás. Pongo en manos de la Santísima Virgen María este viaje apostólico, ha dicho el Papa, y las intenciones que llevamos en nuestro corazón. Como siempre, el Papa pasó por la Basílica Santa María la Mayor, encomendó este viaje apostólico, pero no solamente el viaje apostólico a nivel general, sino que ha puesto las intenciones de todos y cada uno de nosotros, especialmente los que recibimos la visita del Papa, ante el corazón de María Santísima. Y tengamos en cuenta también que el Papa lo primero que hizo fue enviar en su Twitter una petición. Recen por el fruto de este viaje apostólico. Es algo de suma importancia que nuestras oraciones ya vayan encauzadas 100% a pedir al Señor el fruto, el fruto espiritual, el fruto incluso material a nivel de solución de problemas, porque la visita del Romano Pontífice siempre es un cúmulo de gracias. Gracias espirituales, pero también gracias temporales. Situaciones que se van solucionando, situaciones que van tomando un nuevo rumbo y que nos permiten incluso llegar a momentos que tal vez ni siquiera eran imaginados antes de que suceda la visita del Papa. Algunos datos que podemos tener en cuenta en este viaje que está realizando el Papa. Es su viaje pastoral número 22. Ha encomendado, como dijimos, el viaje a la Virgen en la Santa María de la Mayor y en el caso de Chile, más de 15 mil personas han venido trabajando en la preparación de la visita del Papa a este país. Hay que tener en cuenta que durante el pontificado, como tú lo decías, ha visitado ya cerca de 33 países, contando con el actual viaje, y se espera que esta visita va a tener un marcado carácter pastoral y se dará especial importancia a los temas de la paz, de la unidad, la esperanza y la alegría del Evangelio. Lo decíamos al principio, esto lo señaló a través del director de la sala de prensa. Es importante también conocer un poquitito la situación. ¿Cómo está Chile en este momento? ¿Cómo está esa nación que nuestro Papa está recorriendo y que estamos viendo a través de las pantallas de NSE? Chile tiene un 66.7% de población que se confiesa católica. Esto demuestra una baja bastante considerable, porque anteriormente tenía un 80% de población católica. Además de eso, la Iglesia está en un momento también, podríamos llamarlo difícil en cuanto a la credibilidad. Ha decaído casi en la mitad. La presencia del Papa va a poner seguramente estabilidad en esta situación, porque evidentemente muchas veces los mismos manejos políticos hacen que se le adjudiquen a la Iglesia cosas que no son. La presencia del Papa siempre pone solidez, siempre pone confianza, siempre pone aquello que es necesario. Tengamos en cuenta que va a visitar, entre otras ciudades, Temuco, que es la capital de la provincia de Cautín, de la región de la Araucanía, y fue fundada en 1881 por Manuel Recaverremi. La mayoría de los habitantes de Temuco son de orígenes diversos. Fíjense, a pesar de que va a Temuco a ver a la Araucanía, el 87% de la población se declara que no pertenece a ninguna etnia indígena. Un poco del concepto de inmigración, ¿no? Exacto. Un 13% se declaró perteneciente a diversos grupos de aborígenes y los demás tienen orígenes muy distintos. Hay de origen suizo, español, francés, alemán, sueco, de origen ruso, canadiense, irlandés, holandés, estadounidense, argentino, italiano y Reino Unido. Les contamos a nuestros oyentes y televidentes que este recorrido que está haciendo actualmente el Papa, que es uno de los más extensos, luego va a tomar el Papamóvil, está recorriendo del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, yendo hacia la Nunciatura, por la calle Armando Cortines, luego está tomando la calle sur-norte al poniente, luego está tomando la avenida San Pablo, allí va a haber un templo donde justamente va a haber el relevo con el Papamóvil y empieza por la avenida Brasil, va a llegar a la avenida Bernardo Higgins, que es la avenida central, céntrica de Santiago de Chile, va a llegar a la avenida Providencia al oriente y finalmente va a llegar a la Nunciatura Apostólica. Este es como el primer trayecto, un trayecto que hace parte de cerca de los cinco recorridos que va a hacer en Santiago, uno en Temuco y otro en Iquique, a través del Papamóvil. Esto, pues, es imágenes que vamos a estar viendo constantemente, hay que tener en cuenta que los Papamóviles también han sido traídos de Estados Unidos y de México, esto en el plano de la austeridad que ha querido el Papa manejar todo el tiempo, cuidar ese presupuesto. Creo que también hay algún vehículo que ha venido desde Colombia, así que han estado allí reencauchando, son buenos vehículos, pero un poco para cuidar el presupuesto. Exacto, y también tengamos en cuenta que entre las ciudades que va a visitar, como ya dijo Henry, va a estar también en Iquique. ¿Tú sabes, Henry, lo que quiere decir Iquique o de dónde viene el vocablo Iquique? Tú no lo vas a decir. Iquique viene del Aymara Iquiqui, que quiere decir lugar de sueños o lugar de descanso. O sea, ¿el Papa va a estar descansando en Iquique? Pues no, evidentemente no va a descansar porque no va a descansar en este viaje. Son seis días súper intensos, tres días que no van a parar en Chile y tres días que no va a parar aquí en el Perú. En sus inicios Iquique apenas era un cacerío habitado. El movimiento portuario de la época estaba reducido al embarque del guano y poco más, pero en 1811 un documento colonial menciona que en Iquique ya la existencia de una aduana. Es curioso, Iquique tiene la zona libre más famosa y tal vez más grande de Latinoamérica. Y esto es algo que todos conocemos, incluso también muchos de los productos de allí llegan a nuestro país y el Papa va a estar allí. También es una ciudad cosmopolita, una ciudad que por justamente su situación portuaria y por esta situación de la minería que tiene cerca, es un... o sea, hay de muchos lugares, hay colombianos, hay bolivianos, hay argentinos, hay peruanos, hay ecuatorianos, hay chilenos y de muchos otros países también. Es una ciudad que presenta una característica muy especial también en cuanto a la parte de la explotación minera. El Papa está dándole mucho auge a todo esto para que abramos los ojos por el cuidado de nuestra Madre Tierra. Yo quiero destacar nuevamente ese perfil que tiene el Papa en su visita y aquí se ha puesto un lema, especialmente en esa visita que está haciendo a Chile, lo han puesto allí en la página oficial, de algunas palabras que comentó cuando estuvo en la visita a Colombia y dijo Vuelvo a recalcar la cercanía que tiene el Papa en todos estos temas. Si nos damos cuenta un poco los programas que va a seguir tanto en Chile como en Perú y que ha seguido en otros países, especialmente Latinoamérica, estamos viendo cómo, bueno, el protocolo siempre está allí con la visita a los sacerdotes, de pronto alguna comunidad religiosa, ha estado en los centros penitenciarios, ha estado con las autoridades, pero siempre ha estado muy cercano, especialmente de los más pequeños, en esos testimonios de vida que también esperamos que aquí se den en algún momento. Vemos la cercanía especialmente de los centros penitenciarios en Chile. Por primera vez va a visitar un centro penitenciario de mujeres. Femenino. Siempre ha estado visitando el de los varones, esta vez el centro penitenciario femenino. Han preparado las internas de este centro penitenciario, Rosarios, pero Rosarios no solamente para entregarle al Papa, sino que han preparado cerca, creo que son más de 3.000 Rosarios que están preparando para todas las internas de todos los penitenciarios en Chile. Aquí en Perú también nuestros amigos de la penitenciaría y nuestras amigas de la penitenciaría también han preparado 300.000 Rosarios por la visita del Papa, Rosarios que se están vendiendo en distintas parroquias por dos razones. Una, para ayudar a todo el gasto que supone la visita del Papa Francisco y también para poder ayudar a los mismos hermanos que están en la penitenciaría para que puedan ser gestores de su propio sostenimiento. Estos Rosarios se están ofreciendo a 10 nuevos soles y verdaderamente son, podríamos decir, un hito dentro de la visita del Papa, porque a pesar de que aquí en Perú no va a visitar a nuestros hermanos de la penitenciaría, sí que van a estar presentes ellos a través de estos Rosarios. Otros datos muy importantes que suceden en esta visita a Chile es que el Congreso ha aprobado feriados regionales para la visita del Pontífice. Por ejemplo, el 16 de enero será feriado en toda la región metropolitana, el 17 en toda la región de la Araucanía y el 18 en Turapacá. Y el objetivo es que quienes deseen asistir a esta visita del Papa puedan hacerlo sin ningún tipo de problema, así como para facilitar el desplazamiento de las personas y permitir que los organismos de seguridad y emergencia puedan hacer mejor su trabajo. Me parece esto una iniciativa muy válida y muy interesante para todas las personas porque es que la visita del Papa no es una cosa ordinaria, sino muy extraordinaria, porque es nuestro Cristo en la Tierra. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y quién financia el viaje del Papa a estos lugares? Porque todo muy bonito, todo muy lindo para los cristianos, para los católicos, pero ¿qué pasa? ¿Todos pagamos el viaje del Papa? No. El viaje del Papa no lo paga el pueblo. Evidentemente que una visita de un Papa no es la visita de un mandatario de Estado común y corriente, a pesar de que el Papa, digamos, es el jefe del Estado Vaticano. La visita del Papa tiene una movilización inmensa. Fíjate que en Chile ya no quedan hoteles que tengan lugar para poder alojar a la gente, porque se calcula aproximadamente un millón de peregrinos que están viniendo de Argentina solamente para ver al Papa en las distintas instancias. Porque, evidentemente, Chile tiene la mayor parte de extensión de frontera con Argentina, porque es toda la cordillera compartida. Esto trajo también trabajo para miles de personas que han estado preparando los distintos lugares. Y eso es una fuente de ingreso muy grande para el pueblo en general. Y esto, además, trajo la donación de muchos organismos, muchas entidades y personas particulares que han querido apoyar la visita del Papa. Y con eso también se han generado no solamente fuentes de ingreso, sino que se generarán a futuro. Porque los restaurantes estarán abarrotados, porque los transportes estarán también trabajando a full, y todo eso lo genera la visita de un hombre. Que muchas veces decimos, no, pero cómo se han invertido tantos millones, qué barbaridad. Pero lo que no sabemos son las cuentas que salen después. Esto lo digo porque humanamente son las trabas que intentan ponernos, pero no podemos permitir que nos engañen de esa manera, porque la visita del Papa siempre es bendición, incluso hasta material. Claro, eso iba a decir. O sea, en las objeciones materiales no solamente no es que haya pérdidas, sino que además hay ganancias. Y eso está comprobado, también se hizo el balance en Colombia y en los países donde ha estado ha sido exactamente lo mismo. Más información. En esta visita del Papa a Chile habrá tres misas masivas. Una en Santiago, otra en Temuco y otra en Iquique. En Santiago, en el famoso parque O'Higgins, va a ser el día de mañana, martes 16. Y luego en Temuco serán el aeropuerto Maquehue. Y en Iquique serán el campus Lobito. Esto para tenerlo en cuenta y para facilitar el ingreso de los fieles a las misas. Nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo todos estos eventos. Sí, por supuesto. Y conviene que nuestros amigos lo sepan para que nos vayamos preparando, para que ya los motores vayan calentándose para cuando tengamos a Papa Francisco entre nosotros. Así es. Sabemos de la importancia de la visita del Papa a los dos países. Pero tenemos que decirlo, pues el corazón late con la visita a nuestro país. Y aquí estamos calentando motores. Vamos a meterle, por supuesto, todo el empeño, porque ya lo hemos dicho al principio de la transmisión. Es todo un mensaje, toda una unidad. Pero sí que esperamos estar con todos los motores cuando llegue a nuestro país. Luego estábamos hablando justamente de los papamóviles. Ya hemos señalado que vienen de afuera. Y también hay un dato aquí muy interesante. El que se usará en Iquique fue trasladado desde Bolivia, donde se usó en el año 2015. Entonces, fíjate, el rencauche también es de Bolivia. Y estamos hablando de 2015, o sea, ya unos añitos, pero ahí está el vehículo. Y esto es importante también porque marca, como ya dijiste, un hito dentro de la forma de ser del Papa Francisco. El Papa Francisco ha pedido determinadas características, incluso para los coches que lo transportan. Si ustedes ven, el sedán en el que está recorriendo las calles de Santiago de Chile, no es un coche de lujo. El Papa no quiere tener esas características y pide que, por favor, el auto tenga ciertos rangos de austeridad. Evidentemente es un mandatario, es el representante de Cristo en la tierra y todo el mundo quisiera darle lo mejor. Pero también por ese ejemplo que tiene que dar por ser el jefe de la iglesia, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, quiere vivir esa pobreza con un marco que se exteriorice en estas acciones. ¿Qué tal si hacemos un pequeño repaso de lo que va a ser la visita del Papa a Chile? Vemos un poquito el programa y vamos a darlo con los horarios aquí de nuestro país para que estemos muy atentos. El día de mañana va a estar a las 6 y 20 de la mañana, hora peruana, en el encuentro con las autoridades, con la sociedad civil y con el cuerpo diplomático en el Palacio de la Moneda. A las 7 de la mañana estará la visita de cortesía a la Presidenta de la República, que la hemos visto cuando recibía al Papa en el aeropuerto, pero mañana será esa visita de cortesía en el Salón Azul del Palacio de la Moneda. Sobre las 8 y 30 de la mañana, hora peruana, Santa Misa en el Parque O'Higgins, la primera, digamos, misa grande que va a haber, multitudinaria. A las 2 de la tarde tendremos ahí un espacio luego, hasta las 2 de la tarde, donde hará esa visita al Centro Penitenciario Femenino de Santiago, que ya hemos hablado. A las 3 y 40 de la tarde estará en el encuentro con los sacerdotes, las religiosas, los consagrados y los seminaristas en la Catedral de Santiago de Chile. A las 4 y 40 de la tarde será el encuentro con los obispos en la Sacristía de la Catedral. Y a las 5 y 40 de la tarde, la última actividad del día de mañana será su visita privada al Santuario San Alberto Hurtado. Y tendrá allí un encuentro privado con los sacerdotes de la Compañía de Jesús. Es decir, estamos hablando prácticamente de la transmisión y las actividades desde 6 y 20 de la mañana, hora del Perú, hasta 5 y 40, que es la última actividad, la visita privada al Santuario. Pues con estos datos vamos a hacer una pequeña pausa y ya retornamos con esta transmisión. N.C. con el Papa. La paz, mi paz os doy. Esa era, ¿no? Esa era. Este país de la nobleza, este país de la unidad, este país de mis amores y de un inmenso corazón. Este país que no se rinde, este país que va por más, unidos por la esperanza. Juntos cantemos a una voz, con Francisco a caminar, por Valles, Montes y Quebrada, con Francisco a caminar, ver un hilo en la esperanza. A este país, aunque le grite, ella es inútil continuar. Juntos cantemos a una voz, nunca se rinde, nunca se rinde, nunca se rinde, nunca se rinde. Nunca se pierde la unidad. Este Perú nunca se canta Ni de creer, ni de rezar Unidos por la esperanza Juntos cantemos a un lado Y con Francisco a caminar Por valles, montes y quebradas Con Francisco a caminar El Perú unido en la esperanza Con Francisco a caminar Por valles, montes y quebradas Con Francisco a caminar El Perú unido en la esperanza Dando consuelo al que no tiene Tú que reparas nuestra iglesia Como Jesús te lo pidió Que te esperan tus hermanos Por valles, montes y quebradas Con Francisco a caminar Eh, oh, Francisco a caminar Eh, oh, Francisco a caminar Eh, oh, Francisco a caminar Este país es la nublesa Este país es la unidad Este país de mis amores Un inmenso corazón Este país que no se rinde Este país que va por mar Vimos con la esperanza Juntos cantemos amor Francisco a cantar Vimos con el sol Con varios nubes sin quebrar Vimos con el franquismo a cantar Vimos con el franquismo a cantar Pero unido en la esperanza Vimos con el franquismo a cantar Vimos con el franquismo a cantar Nunca se pierde la unidad, pero nunca se canta, ni de creer, ni de rezar. Venidos por la esperanza, nos cantemos a una voz, y con Francisco a caminar, por Vallejo, que sí quebrada, y con Francisco a caminar, la fe atendida en la esperanza. Con Francisco a caminar, la fe atendida en la esperanza.